¡Luchando por nuestra libertad, el derecho a decidir es nuestro! Es el lema de la manifestación que han secundado cientos de personas en Pamplona. En el Día de la Mujer son muchas las reivindicaciones, pero hoy la reforma de la ley del aborto ha centrado las críticas. Hay una serie de retrocesos gravísimos en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres. Hay un retroceso ideológico terrible, completamente tintado de religión, de catolicismo. Y es un momento de lucha importante para el movimiento feminista. También han recalcado que la precarización laboral es la mayor desigualdad entre géneros. La diferencia que hay entre los salarios de hombres y mujeres sigue siendo absolutamente terrible. En Vitoria la manifestación ha partido de la Plaza de San Antón. En la declaración final han destacado que a una parte de las mujeres se le impone la maternidad y a otra se le prohíbe. Exigimos el acceso libre y gratuito a la reproducción asistida para lesbianas y mujeres sin pareja masculina, para que los derechos reproductivos sean universales y no sesgados por prejuicios heterocentrados. Asimismo han pedido el derecho a una educación que contemple la igualdad y que se garantice el derecho al cuidado de los hijos y familiares sin que recaiga obligatoriamente las mujeres. La coordinadora feminista de Euskal Herria ha convocado manifestaciones a las 7 de la tarde en Bilbao y San Sebastián.